¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal del fucking Tracy Reals Amazing, chavales Y como podéis ver aquí en pantalla, estamos en salvar al mundo Que vamos a completar el evento taquillazo, a ver si conseguimos completarlo y que nos resuelvan dudas En este capítulo estamos con los televisores, sabéis que en el Fortnite, en el Bartel Royal Pues hay unos televisores que emiten una señal, ¿no? Te ponen una distorsión en la televisión, está ahí con distorsión en la tele Y hoy vamos a saber por qué Por qué se ponen con esas distorsiones Porque como podéis comprobar aquí, en el evento taquillazo, vamos a ver la misión esta Que me estoy haciendo un cristo ya y que voy a tope y leyendo Nos dicen, los televisores están retransmitiendo mensajes siniestros por todo el mundo Tenemos que investigar, destruye los televisores y reúne receptores corruptos para entender qué es lo que ocurre Algo está corrompiendo los receptores, pero no es la tormenta O sea que la tormenta no es algo, está haciendo una señal ahí que está perjudicando al tema de Fortnite Y vamos a saber por qué están así los televisores, por qué, qué es lo que pasa Como podéis comprobar me quedan exactamente tres televisores para completar la misión Y lo vamos a hacer, pero antes de empezar quiero enseñaros aquí un poco lo que tengo por aquí Porque me lo habéis, me lo había comentado el Walti, ¿no? Y hay gente así que enseñar a qué es lo que tengo, ¿no? Soy nivel 37 en salvar al mundo No soy un nivel muy alto Es un nivel más o menos bajo Y vamos a ir aquí a escuadrones directamente Vamos a ver qué es lo que tengo en escuadrones de supervivientes Porque escuadrones de supervivientes te va a hacer subir un poco el nivel Que tenemos ahí arriba a la izquierda Y un poco también la vida que vas a tener durante el juego ¿Vale? Durante el juego Así que os voy a enseñar aquí, tenemos el escuadrón de emergencias sanitarias Os lo voy a enseñar muy por encima, ¿vale? Para no tener que estar a media hora aquí Si no os vais a decir, menú puto coñazo de medio Entonces voy a ir aquí un poco rápido, ¿vale? Escuadrón de emergencias Tenemos ahí un superviviente legendario Es una médica, aquí la tengo subida de nivel a nivel 15 Y estos pelagatos por aquí también Luego tenemos el pelotón alfa Que viene siendo para el ataque, ¿no? Y un poco para, no sé El grupo compartido no sé exactamente lo que es aún Debe ser cuando juegues en grupo con colegas Pues te da un tipo de bonificación No sé muy bien aún lo que es Aquí tenemos a los manitas Que te dan poco de resistencia Y grupo compartido también es Grupo compartido yo creo que es Cuando juegas con compañeros le da un poco de resistencia a ellos Poca cosa Aquí tenemos el cuerpo de ingeniería Para la tecnología Y todo el temario este El equipo de entrenamiento aquí Que está la fortaleza, la vida Y un poco el escudo también Aquí tenemos el escuadrón de corto alcance Para los ataques El grupo de exploración Para la resistencia Como podéis comprar Aparte de más cosas, ¿no? Pero lo esencial es para la resistencia Aparte te lo indica ahí Comité de intelectuales Para la tecnología Escuadrón de emergencias sanitarias Este ya lo vimos Que es para la vida Y poca cosa más Poca cosita más Aquí son los defensores de De las bases Que estoy un poco parado con las bases Tengo que darle caña a las bases Luego aquí tenemos las armas Tengo la SCAR Mejorada al nivel Al prestigio 3 Por así decir En nivel 22 No puedo construirlas Porque me hace falta Mena de malaquita Y se consigue En nivel 40 y pico En las siguientes ciudades Y yo Me vine arriba Subiendo del nivel Y no me di cuenta Que no tengo Mena de malaquita Y es muy difícil Conseguir mena de malaquita En villatablón Así que Tener cuidado Al hacer prestigio Porque por ejemplo Mirad Aquí tengo esta arma Que la puedo hacer prestigio Mirad De aquí Le voy a dar Le voy a dar A ver evolución Y como podéis comprobar Ahí a la izquierda Se me ha cambiado Este elemento La Creo que es Mena de plata O así Se me ha cambiado Por mena de malaquita Y la podría subir de nivel Si quisiera Pero no lo voy a hacer Porque no tengo para construir No tendría para construirla Así que Me la voy a dejar ahí Como podéis ver Aquí tengo muy pocas armas Las he ido reciclando Aquí tengo Estas armas Esta es muy tocha El lanzador noble Es muy tocho Para Si te rodean así Muchos zombies Metes un zambombazo Y los revientas a todos Y bueno no sé No me voy a poner a explicar Con todo esto Si no me queda un vídeo De 20 minutos Y tampoco quiero que me quede Un vídeo de 20 minutos Chavales Aquí tenéis mis héroes Los que uso Dos ninjas Un soldado Constructor Trotamundos Y Lo veis aquí en pantalla Toda la pesca Y así Es así Es así Es que no tengo No hay mucha cosa más Luego aquí tenemos Las misiones principales Por así decirlo De Villa Tablón Que tengo que completar 3 mediboss En misiones completadas En una zona más 23 Y luego tenemos aquí El evento taquillazo Que es de reventar televisiones Así que vamos a ir al mapa Vamos a ir a Villa Tablón Vamos a buscar Una zona más 23 Que por ejemplo Yo creo que Más 23 son estas Pero Demasiado nivel Me parece a mi Igual nos metemos Incluso Y vamos a ver Que nos pasa por aquí En una zona más 23 Vamos a entrar Es de recuperar los datos Tenemos que defender El globo Que va a aterrizar Y se va a empezar A descargar unos datos Que hay que defenderlos Son las típicas misiones Que hay en Fortnite Yo os puedo explicar Todo más o menos Por encima Ahora mismo Tengo que jugar Con Voy a cambiarme una cosa Aquí Un momento Por favor Seleccionar atilugios Si me voy a poner Un poco de vida Porque me suelen tocar Lo que vienen Los cataplines Y un consejo Chavales Cuando vayáis A jugar una partida Para hacer unas misiones Principales Os recomiendo ir A potenciadores Vais a potenciadores Y os clicáis Ahí encima Si estáis en grupo Con colegas Le vais a poner Activar potenciador De equipo Y lo activáis De esta forma Conseguís Más puntos de combate Puntos de experiencia Para subir Pues el árbol De habilidades Y nada gente Vamos a entrar al trapo Y a ver Que pasa Vale chavales Ya estamos aquí En la misión Que tenemos que buscar Televisores Así que vamos a entrar En casitas Que los televisores Se suelen encontrar En casas Como podéis comprobar Aquí Te lo marcan Te lo iluminan Aquí Y si lo revientas Te tendría que salir Una pieza En este caso No me ha salido una pieza Con lo cual Tengo que seguir buscando Televisores Y luego intentar Hacer la misión Principal De Villatablón De hacer lo de los Miriots O no se que Bots O algo Una cosa de los Tengo que hacer bajas Con armas de melee Con armas cuerpo a cuerpo Así que si veo algún zombie Me lo voy a cepillar Con la guadaña Que la tengo subida Bastante de nivel Así que Vamos a buscar Las televisiones Chavales Estoy por hacer Una guía Ya he subido Un tutorial Que tiene bastantes visitas Por cierto De como conseguir pavos En salvar al mundo Como hacer las misiones Diarias Que te van dando Una misión diaria Cada día Y las puedes ir Acumulando hasta Un máximo de tres Luego a partir de tres Ya no se acumulan Así que es mejor Acumular tres Y hacerlas ya Aquí me ha soltado Una pieza Que es invisible Pero bueno La voy a coger Y me van a quedar Exactamente Ocho O sea Ocho, nueve, diez Me quedan dos piecitas Hay que buscar las piecitas Y completar la misión Y saber que es Porque Que es la señal esa Que interrumpe Que también sale en el modo Battle Royale En las televisiones Yo quiero saber Que es lo que es Así que Chavales Os invito a acompañarme En esta preciosa aventura Y Si queréis una guía Ahí Explicada por el fucking trance Yo Seguramente la suba Igual hago una lista De reproducción De tutorial De salvar al mundo La putada De este juego De este modo Es que los controles Son una Son los controles De combate pro No te deja cambiarlos A Mira Como odio a ese bicho Mirar Mirar esto Chavales Me va a quitar mucha vida Pero merece la pena FUSH Me lo reviento ahí Hostia no murieron El FUSH El FUSH Odio a ese bicho Odio el bicho De la De la cáscara esta Mira Que puntería tiene Estrace Es increíble Ah mira Hay uno aquí Enano No te veía Porque es tan pequeño Hijo Venga Pásate Pilla ahí Astilla Hostia hay un campamento Aquí Menos mal Que no lo voy a ver Tú Que lanzador Béisbolista Ven pa' aquí Ven pa' aquí No te escapes Que tengo un poco De sobrepeso Pero te llego igualmente A ver Hay que llamar Un sanabot O que bueno Este se queda ahí A cuatro patas Que le cunda La vida Yo no voy a meter ahí En sus movidas Yo voy a buscar Mis televisores Y Mis cosillas Para completar la misión Que quiero completar Allá de una santa vez Y Vamos a ver aquí Si me aparece alguna exclamación No aparece ninguna exclamación O sea que Estamos en una zona Más 23 Y la verdad es que no aparece La misión La misión principal De Villatablón Tendré que buscarla En otra ocasión Pero bueno No me voy a romper mucho La cabeza con esa Con esa misión Voy a ir directamente A buscar las televisiones Así que Vamos a por ellas Chavales Vamos a por ellas Por cierto Tenéis un vídeo Que he subido ayer En el canal De una parteaza Que la voy a dejar aquí En una anotación Seguramente O podéis ir directamente Al canal Y seguramente Hoy haga directo En Twitch Así que seguidme En mis redes sociales Y os estar atentos a Youtube Porque aviso por la comunidad De Youtube Madre mía Estamos en la ciudad Sin televisiones Ah mira Que buena esa Hostia Hostia la virgen Eh Dale dale Le costó un poco Mira esta es una pesada Esta es la loca de los gatos Yo le llamo la loca de los gatos A esta Vale ahí te suelta Un poquito de bruma Eh Un poco de muestras Ahí venenosas Mira aquí otra tele Mira que todo guay Esto no la sabía yo Estas tele Vale me queda uno solo Vale aquí creo que ya No hay nada más Hay un campamento Que no vamos a Acercarnos a él Porque no queremos Empezar ahí A darnos de piñas Ahora mismo Ya nos daremos de piñas En cuanto aterriza el globo Y somos Uff Este equipo está un poco tocado A ver si conseguimos Completar la misión Sin que Mira Estas interrupciones Lo que digo Veis esto Esto aparece en las teles míticas De Battle Royale También que están así En distorsión Le cogemos Le clicamos Y no nos da nada No nos da nada Nos falta una pieza Que no la quiere dar El juego está por no darla Aquí hay otra televisión Que nos la dará O no Efectivamente Vale gente A ver que nos comenta ahora el robot Que seguramente nos hable Tenemos 10 de 10 Hemos completado Todas las Todas las teles Y no nos dicen nada Supongo que nos tiran Algo después Al terminar la partida Madre mía chaval Igual quien dice chavales Igual quien dice allí Y es sin llamas Colgado O sea es sin llamas Hermano Déjame verlo bien Que nunca vi a un zombie En llamas Nunca lo vi en llamas Tío Eh pues este va en llamas Míralo 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 Colgado Están llamas Que guapo Nunca había visto uno así Debe ser que en esta Creo que nunca había ido A una zona de más 20 y pico La verdad es que Me suelen quitar bastante De un puñetazo Y suele ser jodido Que me quiten tanta vida Vale Este zombie Este de aquí Quita muchísima vida Es asombrosamente Abismal Lo que quita El zombie El zombie ese El bicho ese Lo que sea Mira que Se están peleando Con una piedra Bueno Sácate de ahí tú Sácate de aquí Que no te quiero Ni ver ni en pintura A casa Esta arma Como podéis comprobar Quita que flipas Mira un cofre Hay un cofre aquí Esta arma No me acuerdo como se llama No sé si quiere el águila O algo así La tengo en su vida El prestigio Dos Tres No me acuerdo Le llamo prestigio O estrellitas Como quieras llamarlo Dos estrellitas La tengo puesta Me parece O tres No recuerdo muy bien Y quita Dos mil Tres mil Hasta cuatro mil De daño A un zombie Eso es una locura Es una locura Esto en niveles bajos Os lo trae a alguien Y en bosque pedregoso Reventáis a un zombie Con la mirada Ahora mismo Aquí también Os podéis matar De un disparo Si suena la gaita Pero flipas Está muy guapa Está muy guapa Si queréis No sé También puedo hacer Una guía De cómo conseguir Recursos más rápido Recursos más rápido Que eso es como hacerlo Es bastante sencillo Es bastante sencillo Y lo podría hacer Me voy a meter aquí La vida Siempre que le doy A la cruceta Derecha Se me mete el menú este Y vamos a ir A nuestros compañeros Vamos a buscar el punto El punto está ahí abajo Tenemos que ir a Voy a Directamente voy a ir A hacer el fuerte También tengo que buscar Máquinas recreativas Para la misión diaria Por cierto Misión diaria Tengo que hacerla Que es de romper Máquinas recreativas Me queda una Solo Solo me queda una maquinilla Es que son bastante complicadas De buscar O sea De encontrar Porque mira 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 Aquí Aquí han reventado Una llama Seguro Pero Ya que los han Pegado Me lo llevo yo Todo Papi Me lo llevo yo Todo Papito Ya sabéis Chavos Si veis Materials Aquí Recogerlos Todos Porque os va a venir Muy bien Para vuestra Base De bosque Pedregoso Sovietablon Y los distintos Y los distintos Los distintos mapas Que hay Os va a venir De lujo Ahí Aparte Para construir Hacer Trampas Y cosillas Así Aquí Caja de munición También Solo coger A tope Es que depende De la ciudad Es una ciudad Que hay una Una zona De gaming Que es una Típica caseta De ciber gaming En la que tienes 50.000 millones De 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 ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Tío De máquinas recreativas Pero se ve Que aquí No hay nada Mirad esto 4.000 de daño Toma Otro 4.000 Toma Para tu casa Y esto me los cargo Con la guadaña Como odio que me disparen Es que Quitan Que flipas Me quitan muchísimo Tengo que Tengo que mejorar algo Aún no sé lo que Cuando los sepas O comentaré Que hay que mejorar Para que no te quites Tanto daño Mira esto me lo han dejado aquí El zombie Se me ha puesto un poco De flururo Por si acaso Si queremos subir un poco El nivel De dificultad Y así Que nos den mejores recompensas Vale Aquí están mis compañeros Construyendo Un poco pobres La verdad Están haciéndolo con Con Que no No petes eso No ves La peña se viene arriba Rompiendo cosas Y primero Hay que dejar todo Bien 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 Joder Bien defendido Tío Porque no vamos a hacer nada Si lo tira ahora Vamos a perder la partida Tío No ves que solo tienen Puesto cuatro cosas Tío Hay que reventarlo bien O sea que Hay que dejarlo bien puesto Tío Defender todo guay Si no Pasa lo que pasa Nos vienen Y nos quitan todo Y perdemos la misión Y todo lo que hemos completado No ha servido para nada Así que Preocupados En mejorar Todo esto En fortificarlo Guay Porque aquí Los zombies Vienen muy fuertes Vale Vamos a poner Trampas de suelo En concreto Vamos a poner Un par de fuego Por aquí Vamos a poner Dos de fuego Aquí Y aquí Otra de fuego Por aquí Y otra de fuego Por aquí La pones compañero Gracias Vale genial Ahora vamos a cambiar Y este es el dilema Que tengo Que siempre que Quiero poner una trampa Voy a enfocar al suelo Vale Trampa de pincho Vamos a poner Un par de trampas de pincho Por aquí Vale han abandonado La partida Estamos bastante jodidos Actualmente Estamos jodidos Porque somos tres En la partida Bueno A ver si aguantamos Somos tres Manos hora Vale Igual tengo que construir Más trampas Porque viendo Lo que estoy poniendo Por aquí Y el El champion Acaba de petar El globo O no se si acaba De pasar el tiempo Y vamos a tener que defender Esta miércoles Esta mierda Hay que defender así Vamos a estar jodidos Y yo tengo que matar Con estas armas Con la arma de melee Mira Bueno Por lo menos Vamos a venir por aquí Los zombies Vamos a meternos por aquí A la boca del lobo Chavales El FUSH El FUSH Dios como revienta esto FUSH Ese loco Madre mía Hostia Ahí viene nuestro compañero A tu casa Pa tu casa Y pa tu casa Mirad esto Chavales Lanzador noble Chavales Mirad esto Lo revienta a todos Chaval Menos a los gordos Que están un poco Con ganas de fiesta Nos los cepillamos ahí Esto nos lo cargamos así Hay que tener cuidado Con los monstruos de la bruma Esos que vienen por ahí Vale Aquí a lanzar A dar un poco de turbina Ahí Toma samba Vale Ahí nos van a lanzar los rayos Cuidado con esos rayos Que es que quitan Que flipas Tío Hay que tener mucho cuidado Vale Vale Vienen todos por aquí Vale Eso es bueno Eso es bueno Vas a tener contenida Esta zona Ahí sigue con vida El tipo este Pesado Que es un pesado A ver si deja de venir De esos tíos Que quitan mucha vida Metieron aquí A la turbina Paca Los revienta Todos con la guadaña Chavales No sé si habré completado Ya el desafío De matar a tres Con el lanzador Con el lanzador Marama semenes Vale Tranquilos Que ya la veis por allá Ahora que yo le quito vida A ver si Mira Pimba Hasta ya ahí Pimba Hasta ya ahí Pimba Hasta ya ahí Vale Viene un monstruo de la bruma Que no se acerque Que no se acerque Que no se acerque Que no se acerque Porque revienta con todo 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 Muerte Cabrón Me lo quitó todo Me quitó la pared Viste Es que de la nada Ya te los petan Es que ese tipo Te viene a tanquear Aquí Y te carga con todo Me cago en toda su raza Me cago en toda su raza Yo por aquí Para empujar Voy a mejorarlo Y eso también Si es posible Porque ya nos lo han tirado Así muy rápido Y este Este haría Un tanto Este haría más que lo mismo El de cromo Vale Ahora cuando matemos a este Nos vamos a ir por otro lado Que no le vas a hacer nada Si está ahí Cuando está aquí Tumbado No le vas a quitar vida Hasta aquí Te pongo así Ahora sí que le quitáis vida Buena puntería Buena puntería Que tengo Muy buena puntería Que tengo ¿Qué pasa? Que se quedó bogeado ¿Qué? Se quedó bogeado El zombie este Tío Y yo no me dejaba darle Estoy flipando Bueno no Aquí viene el avispero Para tu casa Sigue vivo Tío estoy flipando Estoy flipando Como aguanta el de picho ese Flipo como aguanta A ver hombre Dejarme disparar aquí A la cabeza Pero es que no ves Que a veces no le da la No Estoy para casa Estoy para ahí Estoy para aquí Y este Para ahí Hostia Cuidado con los ghost Estos fantasmas También quitan que flipas Menos mal que tengo Esta arma Que está bastante rota Aquí está otra vez El pesado ese Pírate para tu casa Tío Eres muy pesado Eres muy pesado Ahora me voy a meter aquí Con el robotito Y voy a empezar a reventar Aquí a la peña No estoy el robot Pimpa 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 Y me ayuda que flipas Me ayuda que flipas A cargarme a todo Está bastante roto El robotito ese Mira este robot aquí Flipas Lo que Lo que Colgado 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 Lo que quita Es el bicho Este Se quita mucho Tiene que bajar el daño Este bicho Colgado Fuera aquí Fuera Y aparte aguanta mucho Aguanta mucho el daño Vale Vamos aquí Y lo reventamos también ahí Con el Fush Ese poder del Fush Se vale Ahí Segamos Segamos Saltamos Nos metemos Y reventamos Vale Otro ghost 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 Lo quiero aquí A mi lado no lo quiero Venga Suamate Vente Que te voy a disparar A tu casa A tu casa No ves como Vuelve un tiro Con este arma Colgado Es que está muy rota Tío Está súper rota La tengo súper setada Vale Siempre se me pone ese menú Tío ¿Qué le pasa a la gru... Eh... Sacarme al bicho De aquetón ahí delante Que me revienta Me revienta ese bicho Yo soy tonto también Tengo para poner Para mejorar las construcciones Y no lo he puesto Tío Y no lo he puesto Bueno No hace falta tampoco Mira ahí va Pero a ver A ver Espera este momento A ver Espera este momento Que me estoy poniendo Un poco nervioso Para ahí Me revienta Eh Vamos a matarlo Ahí Buenísima Muerto Genial Y esto solo le queda Un minutito Yo no paro de hablar Chavales Estoy que no paro de hablar Colgados Así no voy a poder hacer cortes En el vídeo Voy a tener un vídeo De 30 minutos Más o menos por aquí Por aquí Reventaos chaval Me encanta este arma La tengo que subir más Chavales Tengo que subir más Tío La tengo que subir más Ahí estamos Cegamos ahí cabezas Cegamos cabezas Este se ha caído A ver Te revivo Te quejarás De compañerismo Uuuuh Cuánta people Individu Chunael Rodeados por avispas Estamos rodeados por avispas Mira estos Cómo se acercan por ahí Chaval Que tengo la trampa Mira que guapa está la trampa De De fuego Ostias Están acercando mucho Entonces hay que decirlo Están acercando demasiado Voy a poner Esto aquí Y voy a poner Esto Pero No me No me hace caso Cómo odio que me fallen los controles Tío Odio que me fallen los controles Pero Oye Vale No No sé Tiene Hay veces que te fallas Y te quedas en plan Porque Ah bueno Ya acabó Ya acabó Misión completada Ahora va a poner esto ¿No ves que esto refuerza Toda vuestra estructura? La deja ahí Le pone más resistencia Te aguanta más a los ataques Pero bueno Ahora ya acabó la partida Menos mal que Me puse aquí A construir todo esto Porque si no Y ahora me deja lanzarlo Tócate las narices Tócate las narices Entonces no me deja lanzar Esa habilidad chavales Bueno vamos a ver Que nos comentan Ahora Hemos acabado Hemos completado la misión A ver si nos dicen Eh A ver si nos dicen Que pasa con las televisiones Esas Ahí estamos Hemos conseguido Puntos de experiencia Eso es bueno A ver que cofre nos dan Típica el Spanish cofre Que te dan por hacer Por hacer todo Vamos ahí con las recompensas Chavales Y el botín Que nos ha dado Super bien Que ya lo tenemos al tope Un poco de oro Un poco de experiencia Para subir a nuestros campeones A nuestros héroes Plato cromo Nos van a dar ventajistas Muy bien Perfecto Genial Fantástico Misión completada Interrumpimos la programación A ver No nos dicen nada Pues vamos a ver Que es la siguiente misión Porque no me han aclarado nada La verdad ¿Por qué son esas interrupciones? No nos dicen nada Señor Ceforna Y señor Beñat ¿Por qué no me cuentan nada de aquí? Misión cumplida Fase tal Mira 100 pavitos Que nos hemos llevado Ahí para la bochaca Vamos a ver un momento De misiones diarias Vale hemos completado esta Tenemos que reventar Máquinas recreativas Que nos queda Vamos a ir al evento Taquillazo Y a ver Que hoy es la siguiente misión No sabemos dónde está Firebras Y están apareciendo barriles tóxicos En lugares inesperados Reúne barriles Y descubre la relación Madre mía Ahora están con la radiactividad O sea que va a aparecer por aquí Radiactivo Man Cuidado Radiactivo Man Y nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Creo que Tengo una llave por aquí La vamos a abrir aquí en vivo Y en directo para todos ustedes Mi gente a ver que nos sale por aquí Para despedir el vídeo Y lo reventamos con la espada de Excalibur Fush La reventamos Y nos sale Un superviviente Vale Fantástico Genial No me Nada 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 Bueno la verdad Vamos a ver Que nos dan a elegir aquí Y a ver Un soldado épico Un trotamundo épico Voy a pillar un trotamundo Aunque lo vaya a reciclar Para conseguir puntos de experiencia Para poder subir a mis campeones A mis héroes de nivel Ariete Abrecaminos Vamos a pillar un ariete Que ariete creo que no tengo Y perfecto Vale Lo voy a reciclar Rápidamente Para tener Mis puntos de experiencia Vale Genial Fantástico Os voy a dar un consejo Chavales Cuando tengáis Yo que se Héroes Eh Repetidos o así Os recomiendo ir al libro Al libro de De colección ¿No? Y meterlo ahí si queréis O si no Para si queréis subir de nivel A vuestros campeones A vuestros héroes Perdón que os diga Vais aquí Clicáis aquí al cuadrado Y los recicláis Voy a reciclar a este Y a este Porque no los quiero para nada La verdad Me van a dar 3.250 Para subir de nivel Pues a mis héroes A mis A mis ¿Cómo se llaman? A estos que tengo aquí Y me salen defensores de la misión A estos que voy a subir A este en concreto Que los tengo que subir Que los tengo un poco Bajos de nivel Y así Chavales Y es un consejo que os doy Reciclar ahí lo que tengáis repetido Para subir de nivel Pues armas Eh Trampas Héroes Supervivientes Y así Y poco más mi gente Si queréis un vídeo Más vídeos de salvar al mundo Hacérmelos saber en la caja de comentarios Y yo me despido Con este vídeo Seguidme en Twitter En Twitch También Seguidme en todos lados Chavales Tenéis abajo en la descripción Todos los sitios En los que me tenéis que seguir Para estar al tanto De cuando subo vídeo Y poco más mi gente Espero que os haya gustado el vídeo Con esto me despido Hasta el siguiente vídeo Y nos vemos en un futuro directo O vídeo Así que seguirme en Twitch Y mis redes sociales Porque hoy seguramente Caiga un directo en Twitch Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!